El título del Tumbalocan no es nada de gratis, mi amor, eso que le suben a la tarima, que lo jalan, que lo quieren besar, que quieren todo con él, cuéntame esto, ¿qué es este bochinche? Acá ratito tengo que reparar las prendas de vestir porque le revientan los botones, entonces en este caso, bueno, menos mal que tenía una chaqueta abierta, pero bueno, gracias a todas las mujeres, son el alma, el motor de nosotros los artistas. Eber Vargas nos habla del video viral en redes sociales que muestra la euforia que sienten las mujeres cuando tienen al cantante Vallenato en frente. Había mucho control, había mucha seguridad, pero las mujeres yo no sé cómo hacen, como que ellas ensayan o practican montarse en una tarima para poder llegar al artista, entonces en este caso, yo no sé, se alborotaron esa noche. ¿Cómo has hecho para controlar eso? ¿Te roban besos? ¿Qué ha pasado en tarima? No, a veces sí, bueno, a veces hacen otras cosas, la cual no quiero decir, pero bueno. ¿Se ponen de tocona? Sí, muy tocona, sí. Las mujeres cuando nos pasa eso decimos, eso es acoso, ¿a ustedes no les pasa que también se sienten como manoseados? Claro, claro, pero bueno, eso hace parte de, digamos, de esta carrera, hace parte, digamos, de la jocosidad del público, del seguidor. A veces, bueno, cuando tiran una, hasta una tanga han tirado a la tarima y yo la levanto y digo, ¿de quién es esta tanga? Y sale, sale la propietaria de la tanga y dice, soy yo. A veces salen hasta con el novio, el novio se ríe, entonces ya eso hace parte del folclor. O sea que tú tienes colección de cucos Eber Vargas. No, yo se los devuelvo. Ya se viene lo que es el álbum Eber Vargas 2022, como siempre, electando a un público que siempre nos espera con mucha ansiedad, ya hemos visitado seis países, entonces es un orgullo para mí saber que nuestra música vallenata está de exportación.